Bebe mi Nacho Esto va para todos aquellos primetas que saben lo que es colite, colite de guap Con ese amigo inseparable que acompaña a las más duras resacas en los parques Fuentes en todos los que toman cortón de acechan los comandos de la puta bebé Me despierto en medio del parque con un resacón del copón Mirándome alrededor descubro un cartón de Don Simón Me levanto medio el lado, se me voló el periódico Me vuelto flecha para el super a ver si pillo otro cartón Don Simón Don Simón, Don Simón, Don Simón Para pillar el trebollón Don Simón La flor y nata del alcohol Don Simón De todos el más peleón Ya ves si mola el rollo que tiene el Don Simón Pa' tringárselo a morro en botella o cartón Esto de puta madre da igual blanco o tinto Hay oferta en el chip solamente a 20 duros Y aunque la peña los da cota prefieren los molinos Se van pa' aplicar esa agua por 30 cartones de vino El tetra brichanela porque se abre sin cuchillo Es hambro si apura el Don Simón ese vinillo Con tingüendo a garboles y abastillando a bombillo Al rico Don Simón Al rico Don Simón El tetra brichanela porque se abre sin cuchillo